Introducción a la anatomía ¿Qué es la anatomía? La anatomía incluye a aquellas estructuras que pueden verse macroscópicamente, sin la ayuda de técnicas de aumento, y microscópicamente, con la ayuda de técnicas de aumento. Típicamente, cuando se emplea por sí mismo, el término anatomía suele referirse a la anatomía general o macroscópica, es decir, al estudio de aquellas estructuras que pueden verse sin la ayuda del microscopio. La anatomía microscópica, denominada también histología, es el estudio de las células y los tejidos mediante el uso del microscopio. ¿Cómo se puede estudiar la anatomía macroscópica? El término anatomía procede de la palabra griega temnein que significa cortar. Claramente, por tanto, el estudio de la anatomía está ligado, como su raíz, a la disección. La anatomía se puede estudiar siguiendo una aproximación regional o sistémica. Con una aproximación regional, se estudia cada región del cuerpo por separado y todos los aspectos de dicha región se estudian al mismo tiempo. Por el contrario, en una aproximación sistémica, se estudia y se sigue cada sistema del cuerpo a través de todo el cuerpo. Términos anatómicos importantes. La posición anatómica. La posición anatómica es la posición de referencia del cuerpo utilizada para describir la localización de estructuras. El cuerpo se encuentra en posición anatómica en mi pedestación con los pies juntos, los brazos a los lados y la cara mirando hacia delante. La boca se encuentra cerrada y la expresión facial neutral. Los ojos están abiertos y fijados en un punto distante. Las palmas de las manos se dirigen hacia delante con los dedos rectos y juntos y con la almohadilla de la base del pulgar girada 90 grados respecto a las de los restantes dedos. Planos anatómicos. Tres grupos principales de planos atraviesan el cuerpo en la posición anatómica. Los planos coronales, que están orientados verticalmente y dividen el cuerpo en zonas anterior y posterior. Los planos agitales, que también están orientados en vertical, pero son perpendiculares a los planos coronales y dividen el cuerpo en zonas derecha e izquierda. Al plano que discurre a través del centro del cuerpo, dividiéndolo en dos mitades derecha e izquierda iguales, se le denomina plano medio-sagital. Los planos transversales, horizontales o axiales, que dividen el cuerpo en zonas superior e inferior. Términos para describir la localización. Anterior, ventral, y posterior, dorsal, medial y lateral, superior e inferior. Se utilizan tres pares de términos principales para describir la localización de estructuras en relación al cuerpo en su conjunto o al resto de estructuras. Anterior, o ventral, y posterior, o dorsal, describen la posición de estructuras con relación al frente y al dorso del cuerpo. Medial y lateral, describen la posición de estructuras respecto al plano medio-sagital y a los lados del cuerpo. Superior e inferior, describen las estructuras en relación con el eje vertical del cuerpo. Proximal y distal, craneal y caudal, rostral. Otros términos utilizados para describir posiciones incluyen proximal y distal, craneal y caudal, rostral. Proximal y distal, se utilizan en referencia a encontrarse más cerca o más lejos del origen de una estructura, en particular de los miembros. Craneal, hacia la cabeza, y caudal, hacia la cola, se utilizan en ocasiones en vez de superior e inferior respectivamente. Rostral, se utiliza particularmente en la cabeza, para describir la posición de una estructura en referencia a la nariz. Superficial y profundo. Otros dos términos utilizados para describir la posición de estructuras en el cuerpo son superficial y profundo. Estos términos se utilizan para describir las posiciones relativas de dos estructuras con relación a la superficie del cuerpo.